Tres de la tarde, seis minutos, información ahora con Eduardo Lindo Collantes. Buenas tardes, directo en directo. El presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, afirmó que el partido aprista tiene interés en que no salga la ley universitaria que está en pleno debate desde la legislatura pasada en la referida comisión. Estamos acá con una representante ante la referida comisión, la congresista Luciana León. Tiene la para congresista interés en que no salga la ley que está en pleno debate. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Debo de ser muy enfática e informar claramente a todos los radio oyentes de RPT que es totalmente falso que el APRA tenga algún interés particular. Si tenemos algún interés es porque salga una ley universitaria, pero que salga una buena ley universitaria que básicamente se enfoque a lo que es inversión en tecnología, a promover la capacitación de los docentes, mejorar la calidad educativa universitaria, que ésta esté enfocada a las reales necesidades del mercado y lo que necesitan nuestros estudiantes. Es más polémico como, por ejemplo, el tema de la creación de la superintendencia. ¿Ustedes comparten la creación de este organismo? Mira, ahí hay un tema todavía por discutir. Muchos constitucionalistas que nos han visitado nos dicen que es muy riesgoso aprobar esta superintendencia, que se estaría cayendo en una posible inconstitucionalidad. Por otro lado, también hemos recibido la opinión de la ministra de Educación, quien también ha manifestado su rechazo a la creación de esta medida, de esta superintendencia. Creo que tenemos que trabajar en otras áreas, mejorar otros aspectos y ser el Congreso de la República el que escuche a todas las partes. Y no como viene haciéndolo el congresista Mora, que tan solo de una manera dictatorial, porque él parece creer que está en el cuartel, quiere aprobar las cosas de manera individual sin escuchar a todas las partes. Muy amable, directo en directo, RPT Noticias.